Buenas a todos, soy Artig y estamos aquí en un nuevo vídeo en el que voy a enseñaros a construir un Monster Track. Sí, sí, lo habéis escuchado bien, un Monster Track en Minecraft. La verdad es que es una construcción buenísima cedida por el Warrior. Así que pasaros a ver su canal que hace unas construcciones, la verdad, brutales, sobre todo de vehículos. Sabe un montonazo. Así que vamos. En primer lugar vamos a empezar con las ruedas. Ya sabéis cómo son los Monster Tracks, así que vamos a necesitar unas ruedas bastante importantes. Como veis, con 8 bloques cada una, en total necesitaremos 32. Dejaremos 3 bloques de espacio entre ellas y luego entre las de un lado y las de otro vamos a colocar solamente un espacio. Así. De esta forma ya tendremos las ruedas de nuestro Monster Track. Continuamos con el chasis. La verdad es que para el pedazo de coche que es el chasis es muy sencillo. Vamos a colocar 5 slabs de piedra, así, entre las ruedas. De esta manera. Una vez lo tengamos, en la parte que queramos que sea la delantera de nuestro coche, vamos a colocar unas escaleras de Stone Bricks, así, del revés. Y justo aquí, una Iron Trap Door. Así lo tenemos. En tercer lugar empezamos ya con la carrocería del coche. La verdad, una de las partes más sencillas. Entonces, simplemente necesitaremos dos bloques de lana gris, así, para colocar justo encima de esta Trap Door que habíamos colocado antes. Encima de estos bloques colocaremos unas alfombras también grises para terminar de darle un poquito de relieve, que se nos quede un poquito por encima. Ahora colocaremos aquí a los lados, pues simplemente unos bloques de esta sandstone roja, que ya sabéis que siempre queda muy bien si lo ponéis en zonas así desérticas como sería este bioma de mesa. Colocaremos aquí dos escaleras también de esta sandstone roja del revés, aquí en la parte de delante. Ahora expandiremos estos bloques, cuatro, uno, dos, tres y cuatro, y lo mismo en el otro lado, de tal forma que nos queden cinco y cinco. Ahora aquí en la parte trasera colocaremos también más escaleras del revés para terminar de completar la parte principal. Pasamos ahora al motor. También es muy sencillo, pero utilizaremos materiales un poco raros. Si queréis sustituirlos por otras cosas y lo estáis haciendo en supervivencia, quizá os será más fácil, pero ya os digo que queda mejor así. Colocaremos simplemente un dropper aquí y aquí un bloque de sandstone. Ahora, una vez tengamos esto, colocamos un hopper mirando al bloque de sandstone. Esto ahora toca cubrirlo. ¿Cómo lo cubriremos? Muy sencillo. Colocamos aquí unas escaleras y otras mirando desde aquí. De esta manera se nos sigue viendo un poquito el hopper. Aquí en este lado colocaremos una iron trapdoor y una valla de cobblestone encima. Haremos exactamente lo mismo en el otro lado y lo tendremos ya terminado. Recordad, una así, otra de lado, aquí la iron trapdoor y la valla de cobblestone. Ya lo tenemos. Vamos a terminar ya la cabina. Colocaremos aquí, justo detrás, un anvil y ahora por la parte superior vamos a colocarle dos trapdoors de iron. Una vez lo tengamos así, colocamos aquí uno más de sandstone y ahora ya podemos empezar con la cabina. Colocaremos aquí cuatro bloques de cristal negro y ahora aquí, en los laterales, unos bloques más de lana gris. Una vez tengamos esto hecho, vamos a colocar todo por encima esta alfombra de color naranja para terminar de acabar con el color naranja que ya utilizamos en toda la construcción. Ahora en los laterales colocaremos aquí estos paneles de cristal para simular lo que vendrían a ser los retrovisores y en la parte trasera colocaremos dos vallas de roble oscuro. Ahora sí que sí, para finalizar los detalles. Vamos a colocar aquí delante dos faros simplemente con item frames y unas escaleras. En la parte trasera haremos exactamente lo mismo, pero sustituimos las escaleras por un cartel que simule la matrícula. Ahora nos faltarán ya las puertas. Colocaremos aquí un item frame y aquí en el otro lado uno idéntico. Ahora ya dentro de estos item frames, atentos, de una forma especial, no los colocaremos directamente aquí dentro porque nos quedarían muy pequeños, sino que tenemos que colocarlos aquí, en el borde que aún se ve del bloque. Si lo hacemos así tendremos el botón grande y se podrá pulsar, un detalle bastante importante en esta construcción. Así que hacemos lo mismo en el otro lado y colocamos las palancas, también una a cada lado. Simplemente esto es para que se sujeten los retrovisores, ¿lo veis, no? Vale, y por último colocaremos aquí una pequeña chimenea para lo que vendría a ser los gases del motor y en la parte trasera pues ya una pressure plate de hierro. Y esto es la construcción, aquí tenemos el Monster Track, la verdad es que da una sensación muy muy buena. Además tiene un tamaño pues bastante, lo que vendría a ser realista, ¿no? Comparado con la estatura que tenemos nosotros en el juego, yo creo que está bastante bien, como veis. Mola, mola, a mí me gusta mucho la verdad, ¿para qué voy a negarlo? Creo que es una construcción muy muy adecuada. Así que bueno, recuerda darle me gusta, suscribirte si no lo estás y compartirlo con tus amigos. Este ha sido Articraft y nos volveremos a ver antes de lo que crees.